Con la música cubana vamos a formar la fiesta que no pare noche y día ya se prepara la orquesta Si oye un ritmo contagioso, tocan chachacha y pilón Ponga mambo, rica rumba, más el cabencio sosón Se asegura usted que ya tiene tremendo sabor Con mucha salsa latina, perfecta combinación Música de mi país, cubanita y caribeña Le preguno al mundo entero, que orgullosa estoy de ella Tiene del África negra, hay el embrujo del tambor Tiene la herencia española, es criolla, guajira, endulza el corazón Reina de la sabrosura y por sus valores levanto mi voz Sí, 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 bailala como puedas, pero aprende a mi manera Y métete un pasito, un movimiento de primera Por la música cubana propongo darnos las manos La familia musical, como amigos, como hermanos Sí, sí, bailala como puedas, pero aprende a mi manera Y métete un pasito, un movimiento de primera Por eso yo la bailo cuando la toca La música cubana a mi me sopoca Y que pregones tan lindos se escucha La música cubana a mi me sopoca Del panquerero, del panquerero mamá La música cubana a mi me sopoca La música cubana a mi me sopoca De aquí pa' allá, de allá pa' acá Dando palmas a lo vamos a gozar De aquí pa' allá, de allá pa' acá Dando palmas a lo vamos a gozar ¡Ey, ya! La música cubana a mi me sopoca La música cubana a mi me sopoca La música cubana a mi me sopoca